Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a mostrar un mazo nuevo pero antes de nada os quiero mostrar esto que estáis viendo ahora mismo ¿Por qué? Porque ha salido ya anunciado que en el servidor chino, que es mayormente el que más se ocupa de las exclusividades porque es un mercado muy grande, va a tener primero, antes que nadie, los tres nuevos líderes que van a salir para neutral ¿Y cuáles son estos líderes? Pues serían Flame and Crystal, la unión de las dos gemelitas que te tocan neutrales por simplemente subir niveles también tendremos a la señorita de las campanas, ojito porque esto será muy cotidiciado por todo el mundo y tenemos también a Lucifer, los cuales están ya confirmados al 99% que van a ser estos personajes aparte, por las siluetas se les reconoce, pero lo que no se sabe es la forma de obtención aparte, el tema de que sale primero en el gobierno chino, pues seguramente sea como con los dos líderes que salieron la Loli de Runico y el elfo de Forestal, que primero salieron allí y después se pudieron comprar para el resto del mundo a 3D cristales probablemente sea ese el método de compra y aunque ahora mismo no está nada confirmado porque ha salido automáticamente ahora y yo no soy chino ni tengo posibilidad de copiar esto porque es una foto para poder traducirlo, entonces es lo máximo que os puedo llevar en cuanto tenga algo nuevo os lo comunicaré a través de las redes sociales o a través de un vídeo como he estado diciendo ahora, y ahora ya sin más dilación vamos a comentar uno de los mazos que os recomiendo poder jugar porque va mejor incluso que el mazo que os mostré antes, así que vamos allá elipsis, y ya estamos aquí otra vez, este es el mazo que ahora mismo está gobernando todo se ha dicho, no hay ningún mazo que sea imbatible ahora mismo, solo que yo diría que este es uno de los mazos que más posibilidades tiene ahora mismo de destacar, de dar un golpe sobre la mesa, protegerse, ir muy rápido ¿qué es eso dracónico? porque ahora mismo estamos pensando de que el mazo de Maisha en turno 8 si no tiene guardianes el rival, te puede llegar a matar con que se le den un poquito de las circunstancias o si no, pues puede ir a Lysiana y todo lo demás ¿qué tiene este mazo? pues tiene a Posidón y tiene a Satán las dos cartas que hacen counter a esos dos tipos de combos aparte, la forma de protegerse de los rivales también se quitarían gracias al propio Satán ¿qué pasa con esto? pues que es un mazo de rampeo, como ya sabemos y se está enfrentando muy bien contra todo, exceptuando lo que es tan rápido que no te da tiempo a rampear o porque tu mano no quiere rampear que ese es el mayor de los problemas de este mazo si no rampeas estás perdido, pero tienes tantísimas mecánicas gracias a Bousete que ha sido incorporada, que es bastante probable que no llegues a tener esas cartas al ritmo que tiene que tocar y vamos a mostrarles cuál es el mazo el mazo en sí, como ya os he dicho, lo único que es añadir a Bousete e intentar equilibrar un poquito con el gobernante que estáis viendo antes es un mazo bastante carete a la hora de temas prácticos de fabricarte el mazo pero es un mazo muy eficiente, sobre todo fijaros en los costes de maná los costes de maná son muy viables ya que tenemos de las 40 cartas la mitad se pueden jugar de turno 1 y turno 2 tenemos 5 cartas de turno 1, las cuales 2 son creyentes del desprecio ¿qué pasa con estos creyentes del desprecio? es un combatiente que es bastante complicado de saber cuándo tienes que jugarlo esto no es como tengo una mano entera de goblins que juego en turno 1 no, no, aquí hay que saberlo jugar ¿por qué? porque si lo juegas en turno 2 y estás enfrentándote a mazos que pueden utilizarlo como puente para sus mecánicas o sea, no de turno 2 sino que tú vas segundo pues es simplemente una cosa que vas a perder la utilizas y la pierdes entonces, yendo segundo la mayoría de los casos será guardártelo en la mano pero si vas primero es muy improbable que puedan responderle a él y si llega a responderle pues le quitarás un recurso como por ejemplo algunos mazos de dracónico están llevando la carta que hace 2 puntos de daño a un combatiente rival entonces ya estaría perdiendo una carta de limpiador de mesa y siempre puedes rascar un poquito de daño a no ser que tengas una mano tan mala en el mundo inicial que digas, me lo voy a guardar porque necesito robar estaré desesperado para robar dentro de nada pero vamos a explicar poquito a poco lo que es el mazo como podéis ver, es un mazo que no tiene demasiadas copias extrañas de muchas cosas eso sí, tenemos algunas cartas que tienen 2 copias en esas cartas serían el creyente de desprecio, carta que no es estrictamente importante ya que no tenemos una necesidad tan imperiosa de robar ya que tenemos mucho más rampeo en el mazo tenemos también 2 copias en bousete ya que bousete es como a Iela, un peli más cara y que si ya tienes furia pues te puede ayudar un poquito con ese puntito de daño, etc no es tan importante como la propa a Iela pero al tener 3 de culo, poder evolucionarla igual que ella también te compensa un poquito los turnos si tú vas primero ya que tu evolución irá en turno 5 y completar eso con 2 más que sería, en este caso por ejemplo el hechizo de roi de rampeo, el oracle del dragón, etc, etc pues es un poquito más fácil de compensar y no quedarte con un mana colgandero todo se ha dicho de todas las que tenemos aquí de evolución que serían a Iela y ella es la más prioritaria de evolucionar si es que tienes que hacerlo para intentar conseguir a Satán en el próximo turno y poder jugarlo o sea, si tienes a Satán en el turno 7 es muy bueno llegar a jugar a Nerose, bousete y evolucionarla ya que te aseguras que en el siguiente turno vas a tener a Satán jugable entonces ha dicho mírate bien las prioridades porque a lo mejor no te sale tan rentable sabéis que las evoluciones son un poco peculiar sobre todo cuando es un mazo que depende de Satán ya que al jugar Satán de coste íntegro te gastan 9 manás y si no lo puedes evolucionar es un turno perdido en términos efectivos de cómo queda la mesa entonces hay que pensarse un poquito el tema de las evoluciones en ese sentido tenemos las evoluciones bastante limitadas y tenemos 5 receptores de evolución propia por nuestra parte todo lo demás pues tenemos otro tipo de mecánicas agresivas como por ejemplo sería el propio Datema Samune Filene Llamas del Desprecio el Dragonero de la Justicia un combatiente muy importante tanto para hacer grandes limpiezas de 1 de daño como para por ejemplo hacer 3 de daño a la cabeza o a un bicho en concreto y poder robar cuando tengamos furia mayoritariamente lo vamos a reservar para poder robar porque el daño va a ser el mismo y simplemente por esperar un poquito más en un mazo de rampeo que va a ser rápido pues podremos llegar a hacer ese puntito de daño y robo que necesitaremos cuando ya tengamos a Satán para acelerar las cosas también teniendo en cuenta que es un mazo de rampeo nos viene bien el jinete de dragón de alabastro ya que el mismo nos va a proteger con esa cura y si no tenemos ninguna mecánica más nos puede fabricar la carta que por coste 10 llenamos la mesa con 2 dragones 1 y 2 con asalto y eso quieras que no es una presencia muy grande en la mesa que el rival va a tener que contestar de alguna manera y si no pues también puedes jugar por coste 6 primero por coste 1 después coste 6 el dragón que tiene asalto simplemente y completar ese turno extra con otra cosa pero eso ya dependerá mucho de como esté la situación en la partida y es una situación un poco extraña y desesperante también tenemos obviamente el combo Poseidón más date el cual está en la archiconocidad de todo el mundo ya que nos permite una agresividad en turnos finales en la que las evoluciones ya no cuentan porque nadie las tiene y tendremos dos guardianes recordar el que juega Poseidón de respuesta a alguien que ha jugado Poseidón más date no puede llegar a limpiar la mesa ya que los guardianes tienen 3 de culo y tendría que usar a Poseidón y al date que juega él para limpiar a esos dos guardianes y esos guardianes no pueden limpiar a tu Poseidón y tu date así que ser el primero en jugar Poseidón más date en la mayoría de los casos sale bastante más rentable que responder a él así que también lo digo porque veréis muchos mazos como este en el ladder en partidas clasificatorias y el gobernante es un combatiente que de por sí no vamos a priorizarlo a no ser que estemos jugando por ejemplo contra otro dracónico en el cual robarnos un Oracle Dragon sería lo perfecto o si estamos jugando contra otro tipo de mazos en el cual la mecánica que tengamos posibilidad de robarle nos pueda salir de efectiva por ejemplo contra Clerical te puedes llegar a robar algunos combatientes u amuletos bastante interesantes para poder jugarlos por coste cero todo esto unido a que Galmieus puede limpiar muy bien la mesa y el ciervo del desprecio es otra mecánica de robo que tenemos en este mazo aparte del Oracle del Dragón o el Zarpazo del Dragonero de la Justicia como podéis apreciar es un mazo muy completo tanto hiper ofensivo ya que tiene a Satán ya que tiene a muchos bichos que van a crecer van a entrar muy rápido tienen a Galmieus es bastante agresivo pero requiere de un poquito de tranquilidad y poder hacer las cosas a su ritmo y sobre todo robar bien para poder rampear así que el Mulligan inicial es una de las partes más importantes de la partida ya que determinará vuestra velocidad a la hora de hacer la partida y me he repetido no sé por qué y ahora voy a mostraros los diferentes casos en los cuales yo he jugado este mazo contra otro tipo de mazos y otro tipo de arquetipos y vamos a ver cuál es el potencial y qué tipo de estrategias cogí voy a mostraros una serie de partidas y vamos a analizarlas poco a poco así que elipsis la primera de las partidas que vamos a analizar es una partida contra otro jugador de dracónico aquí es muy importante tanto en la posición de turno en el que vas como las cartas iniciales que tienes yo aquí tengo una mano relativamente mala así que tengo que tomar la decisión de quitarme la entera porque no puedo depender contra otra clase de dracónico el tener que esperar tantísimos turnos para poder utilizarla fijaros que la única cosa que podía jugar era turno 3 aquí yo voy segundo por lo tanto confío un poquito más que aparte del mulligan que me he hecho completo poder robar dos cartas y él no ha jugado nada de turno 1 pero sí juega algo en turno 2 que es filene esto le da una pequeña ventaja estratégica ya que va a poder confiar mucho más en el en el poder matarme a bichotrones entonces juego a date el cual es ahora vivo una mecánica bastante buena de limpieza y aquí veis el aliento abrasador carta que es un petabichos y que le ha asegurado la presencia en la mesa a su ritmo aquí ya tenemos que empezar a buscarnos el rampeo y Roy es la mejor carta para turno 3 y va segundo ya que en turno 4 tendrás a Ayela más el rampeo de Roy y eso te dará una ventaja brutal aquí esta que ha jugado la ha jugado bastante mal porque 1-3-4 con guardia sí pero 3-4 contra alguien que es dracónico en su turno cuando va segundo o que sea ahora en turno de evolución es darle un objetivo súper rentable de matar y emocionado me ha quedado viva la Loli ahora le juega su propia Loli y aquí pues quieras que no va a tener una ventaja muy grande recordemos que él rampeó antes así que ya no solo por ir primero sino que ya tiene esta propia ventaja en sí misma y tiene una mesa muy llena pero yo tengo que jugar ahora Galmieus podría haber rampeado y asegurarme ya a Satán en el 7 turno pero fijaros que tengo 16 vidas y no podría confiar tantísimo en limpiar la mesa así limpio la mesa quedo agresivo y si él me llega a matar a esta pues le haré bastante daño porque o juega el aliento escarchado para poder matarla y no podrá matarme después a un Satán tan fácilmente o en este caso por ejemplo yo voy a rampear por completo porque ahora entro en turno 9 sí pero fijaros el siguiente turno mío será turno 10 si por algún casual me toca la carta que hace 3 puntos de daño y un punto de daño a mi bicho por coste 1 podría usar a Satán de trampolín para poder hacer esas cosas pero no se puede dar ese caso ya porque fijaros tengo un Satán delante evolucionado no tengo capacidad de hacer ahora mismo en la mesa para poder matarlo si juego a Satán al ser que evolucione a Satán ¿qué pasa? tenemos la misma cantidad de evoluciones si lo hago y encima le poder pegar de 4 a la cara así que sale muy rentable para mí este turno estamos bastante igualados sobre todo por el tema de evoluciones y porque él ha tirado a Satán antes que yo entonces ahora mi objetivo es mantener la mesa a mi favor y ya estamos directamente destinados a lo que toque el top deck aquí hace un turno bastante bueno con el tema de jugar los dos dates recordad date solo da embestida y protección contra el daño a costos de dracónico los bichos que salen del mazo de Satán no son dracónicos tiene una mesa muy fuerte muy importante y encima me ha quitado el zarpazo así que tengo que dedicar la mesa ahora mismo a otro tipo de menesteres voy a cogerme el hechizo de heroic para matar a uno de los dates y con el propio date voy a poder limpiar la mesa sin gastar los puntos de evolución que acabo de conseguir esto me va a dar un poquito de ventaja teniendo en cuenta que él solo tiene una carta en la mano y yo tengo un Satán que él no tiene por lo tanto esa carta de evolución la voy a poder tener más adelante tiene la gran suerte que tenía un oráculo de dragón en la mano y le toca una puerta del deseo por lo tanto se va a curar una brutalidad y le queda un bicho con 5 de ataque y 5 de culo pero yo también tengo suerte así que le tiro esto el dragoncito no le voy a meter al Satán cuando me lo podía matar y seguir curándose hasta el infinito ¿qué pasa? ¡pum! se carga el dragoncete y roba cartas y ahora consigue más evoluciones el haber evolucionado a este bicho a mí me estropea mucho la estrategia porque ahora si me toca la carta que hace 4 puntos de daño a un combatiente como es el caso no podría llegar a matarla sin tener que gastar un punto de evolución y perdería sus 4 daños así que me lo prefiero guardar y resetar el mazo resetar el mazo es muy importante en ese sentido porque yo tengo ahora muchas más cartas que él y si vamos al al dequeo yo tengo la ventaja y tengo la misma capacidad de respuesta uno con el otro me lo llega a matar pero ya no ha gastado un punto de evolución y yo sí que puedo hacer mucho daño ahora mismo porque puedo tanto matárselo como a tirar a la 9-6 la pena es que la 9-6 la habilidad suya de que el rival pierda una carta de la mano se activa antes del propio robo así que no tengo una capacidad real de poder quitarle nada y tira el dragón ¿qué pasa con el dragón CT este? pues que yo voy a curarme un montón gracias a él le estoy devolviendo la misma estrategia que antes vamos al top deck aquí en verdad la estrategia solo es pensando en lo que tienes capacidad en el mazo pero fijaros está gastando un montón de cosas y está evolucionando al vegemot ¿qué me puede indicar esto? pues obviamente que puede tener a Staroth ya en la mano porque el vegemot este va a hacer mucho daño tengo que cargarme los sí o sí y tiro al escorpión yo estoy ahora mismo jugando respuestas pero tengo una ventaja muy muy importante él ya no tiene el vegemot y fijaros ya la siguiente carta la de Shinigami iba a perder la partida él y además al haberme curado me quitaba algún tipo de probabilidad de que me hiciera algún daño aunque un poco extraña la verdad así que es una partida bastante bien diseñada y yo creo que he sabido contestarle y jugar sin guardarme nada la verdad que no parece que haya habido mucha estrategia detrás de esta partida pero ha sido un mirror en el cual en lleno segundo le has podido ganar a un mazo de Satán que se iba a dequear si yo no hubiera tenido a mi Satán probablemente estaría en mismas condiciones que él porque no hubiera robado varias veces las cartas etcétera etcétera es otro tipo de estrategias y ahora vamos contra Dimensional Dimensional es uno de los mazos que más miedo está causando ahora mismo en el ladder y en verdad si vas con Dracónico no deberías tener tantísimo miedo pero aún así vamos a ver esta partida a ver qué nos intentaba hacer este señor pensar que hay dos tipos de mazos ahora mismo de Dimensional el de Maisha y Lysena con Artefactos y Maisha y Lysena con Marinetas yo prefiero el de Marinetas sí o sí pero como estoy enfrentándome a Dimensional me voy a quitar el Satán de mano diréis pero eso es una maldita locura quedarte una carta de turno 9 en la mano sí pero no porque esto es otra Dimensional encima veo que tiene Artefactos por lo tanto va a intentar ir un poquito más rápido o tener esa capacidad de robo con los Artefactos Analíticos yo en mi turno ahora mismo lo que tengo que hacer es intentar llenar a la mesa de estos bichos que me permitan el robo ¿por qué? porque es un objetivo para el rival para poder matarlos y si tienen pequeño índole sus bichos pues me sale gratis ahora mismo él tiene que responder él tiene que matarme estos bichos no puede permitirse de que yo los utilice de trampolín para seguir robando así que tiene que empezar a tradear y gastar sus turnos en limpiarme la mesa yo mientras tanto le puedo ignorar profundamente y seguir pegándolo a la cara aquí en este turno no me sale del todo eficiente pero el rampeo teniendo en cuenta que ya tengo Satan en la mano pues me es muy bueno pensando en el futuro aquí pensar que ya tiene un Artefacto de acelerador en la mesa pero no lo está empleando en estos turnos es más está devolucionando un Amelín para poder traer la mesa yo aquí tengo una ventaja añadida bastante interesante porque fijaros ha limpio toda la mesa pero deja dos bichos con uno en el culo aquí yo podría haber rampeado con Anerose o en mi caso prefiero limpiar la mesa porque entre eso el Artefacto analítico o cualquier cosa me podría hacer bastante daño en el futuro y así me queda también presencia en la mesa y el siguiente turno tengo al gobernante para poder jugarlo cuando yo quiera me la me la exilia sí y gasto un montón pero bueno ahora va a llenar la mesa enteramente dispositivos analíticos y si me llegara a tocar una Galmieus pues mira y paso podría haber tirado de gobernante y os podría haber tirado a Anerose evolucionarla y ya tener a Satán en cierto turno pero preferiré limpiarle toda la mesa porque así roba muchísimas cartas pero no tiene una presencia en la mesa ni tantísimo daño como el que iba a tener dispositivo acelerador más Icarus Icarus evolucionada puede hacer mucho daño a nuestra Galmieus tanto que la puede la mata pero ya estaría perdiendo un combatiente evolucionado recientemente por sus puntos de evolución también tiene un analítico y yo le dije pero que haces si no revientas a Icarus no vas a poder evitarte los 13 daños así que acaba gastando a Icarus yo tiro aquí al gobernante y el gobernante me causa una ventaja muy grande ya que este me propone una marioneta con esa marioneta voy a poder controlar un poquito la mesa y quedándole uno de los analíticos y que no lo pueda jugar en su turno para tener mecánicas y todo lo demás aparte roba un montón y fijaros que tiene muchas cartas en el mazo muchas cartas en la mano pero no está teniendo una agresividad real ahora mismo tiene un gobernante delante de él que tiene 6 de ataque y 6 de culo tiene que empezar a destinar recursos para poder cargárselo no me pareció bastante bien hecho lo que ha hecho este turno porque fijaros evoluciona con su última evolución a una Maisha esa Maisha ahora mismo el hechizo que se ha puesto en la mano no lo puedo usar en ella porque la acaba de suicidar para poder limpiar la mesa por no haber jugado bien los artefactos yo ahora mismo tengo un vía completamente libre para tirar de Satán Satán ahora mismo es un Visotrón que solo se va a quedar con 7 de culo y ya tengo un Poseidon Mazate en la mano que me va a asegurar tener una presencia pero prácticamente imparable para un mazo en el cual no tienes a Lysena yo creo que ha sido una mala estrategia a la hora de haber desarrollado el mazo por parte de mi rival pero teniendo en cuenta que está tan centrado en artefactos como ahora tirándose a Deus Ex se le puede llegar a entender pero fijaros ha gastado antes un amuleto acelerador ahora está gastando otro no hubiera podido tener ninguna opción si ya de primeras te robas el Vegemode pues directamente va arriéndole para casa hubiera ganado de todas formas esta partida porque ya no tendría más amuletos aceleradores todos los artefactos que hubieran metido en la mesa no le hubieran causado ninguna ventaja real era simplemente esperar la muerte por parte de mi rival y ahora vamos con otra de las partidas en este caso contra Clerical Clerical está yendo relativamente bien la verdad gracias a la incorporación de los conejos y que tiene sinergia bastante buena con 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 Pedra entonces puede tener una ventaja bastante curiosa yo aquí me voy a quedar con bastante con toda la mano porque tengo tanto rampeo como además de ir primero tengo también camino libre para jugar al creyente y ya si me toca una hiela pues mira mejor que mejor también tengo unas llamas de desprecio para poder limpiar la mesa en caso de que me ponga algo muy peligroso como por ejemplo digamos un caballero legendario que eso siempre molesta ahora mismo no lo hace y me juega una sacerdotista en joyada pero la sacerdotista en joyada tengo que eliminarla ya que le causaría demasiada ventaja si la llega a chocar y no no pierde eso pero en verdad no tanta porque fijaros tiene índole uno de daño eso no me causa ningún problema ahora mismo no voy a jugar nada porque serían objetivos gratuitos para mi rival aparte que le iba a jugar una hiela para qué y me hace el gran favor de llenarme la mesa de cosas súper útiles de matar así que no lo voy a hacer a desprecios y voy a aprovechar la verdadera oportunidad de tirar una galmios súper rentable fijaros que ahora voy a limpiar de toda la mesa y encima solo va a sufrir un punto de daño y voy a acabar el tradeo con 15 de vida a mi rival ahora va a robar un montón de cartas fijaros que tiene 9 cartas en la mano tiene 1000 opciones me la exilia y me tira una devolución de locura que teniendo el aeropolis en la mesa es indicador de que voy a perder el siguiente bicho que meta pero viendo ese satán digo uy me gusta como está yendo esto así que ahí es la evolución y tengo ya preparada toda la partida para tirar ese satán y además tengo unas llamas de desprecio para poder limpiar gratuitamente va también a limpiar él va a poder curarse y deja preparado eso para el satán así que sé que el satán va a morir pero es que tengo que hacerlo satán ahora mismo es perfecto tiene tiene un aeropolis así que eso me indica que puede ir tranquilamente a por un mazo en el cual tenga a la a la que te deja el amuleto con el cual ganas al cabo de equis turnos a la serafín y teniendo en cuenta que me ha jugado un bar ojo ahora mismo pues me parece bastante indicativo de que va en ese camino aparte turno 7 siguiente turno 8 tengo un date en la mesa que lo tenía que jugar si o si porque si no se alarga mucho la cosa y me juego una lapis aquí está el problema porque lapis al chocar con date va a morir automógicamente al morir te deja el amuleto en la mesa y como tenga cuatro cosas más me podría ganar fijaros si esto fuera ilimitado aparte le acabo de tirar eso que le he destrozado la vida y esto hubiera sido ilimitado hubiera perdido ya porque en lugar de tener a serafín hubiera tenido al propio amuleto de serafín que con la europolis y estos dos más sagrados que se tira hubiera ganado la partida fijaros que se queda a un turno de poder de poder terminarlo todo pero este mazo es bastante generoso con quien lo juega y tengo un hechizo de coste 4 que va a limpiar toda la mesa y además me toca pum el escorpión diréis que es una suerte que lo flipas no te lo voy a negar pero es un mazo que te ayuda a tener esta suerte no es tanto el no es que tiene un buen dropeo de cartas no es que tienes tantísimas opciones de rampeo ahora mismo en el mazo que es bastante sencillo llevarlo a este punto final de las partidas y ya para terminar vamos con otra partida de dracónico en la cual vamos a poder ver otro desenvuelto del mazo ya visteis que era bastante igualado y bastante de a ver que me toca a ver que me toca la primera partida que os mostré esta partida es un poquito diferente fijaros que yo voy primero por tanto tengo la desventaja de que voy a llegar más tarde al turno de evolución en caso de que tenga Ayela pero tengo también a Roy y con Roy aún puedo tirar algunas cosas me voy a quedar con toda la mano porque tengo dos rampeos en la mano básicamente y yendo primero a Nerose es bastante más rentable que una Ayela ya que te permite este tipo de jugabilidades extra de tener manadas y todo lo demás y con Roy pues es una mecánica que va sola no voy a jugar nada porque es lo que os digo no quiero objetivos gratuitos para mis rivales y el comité este esto que me parece a mí un error porque a ver le quedan dos turnos para poder evolucionar a la Loli es un objetivo fácil para mí ahora mismo te tiras un Roy sí pero hombre por hacerme dos puntos de daño vas a perder una herramienta de rampeo pues parece ser que sí y encima voy a poder limpiar toda la mesa gracias a un solo Roy y una llamada de desprecio fijaros que también tengo muchos objetivos al final de la partida ya que tengo Date Masamune por dos y a Poseidon al final evoluciona una de las lolis pero eso es porque le sobraban o porque no tenía tantísimas esperanzas de gastar evoluciones en todas ellas o porque el rampeo ya le es suficiente y en un segundo fijaros que tiene los mismos manos que yo ahora le he podido igualar gracias a a este rampeo que me he hecho ahora mismo pero estamos bastante igualados en términos generales ahora va a poder robar de una forma bastante gratuita y esto nunca lo hagáis nunca hagáis esto contra otro dracónico fijaros que mesa más espectacular me ha dejado todos a uno de vida excepto otro contra el cual voy a poder estampar yo a mi galmi esto es insultantemente fácil para alguien que lleva una galmi eus nunca dejéis una mesa tan jugosa ahora en turno 8 se juega un Poseidon si me va a limpiar a la galmi si también pero es que lo hace con el propio Poseidon vale que tus guardianes te pueden ser útiles pero es que acabas de gastar un punto de evolución para que se te muera Poseidon sigues jugando contra dracónico no puedes permitirte ese tipo de errores también fijaros turno 9 ahora mismo ya las evoluciones las puedes llenar a otro tipo de cosas y ya el siguiente turno voy a tener Poseidon más date así que tengo una ventaja aconjonante para ganar la partida era bastante lógico que me tiraron a galmi ahora mismo porque fijaros como está la mesa pero yo tengo también sigo manteniendo la misma ventaja que tenía antes tengo galmi y vamos encima le pega un golpecito más a la galmi y el soldado este que lo deja con 4 de culo déjamelo más fácil hombre déjamelo más fácil Poseidon más date y te limpio toda la mesa acabas de perder una galmi vale has podido robar pero y que más da no tienes puntos de evolución y yo tengo toda la mesa llena de estas cositas ahora lo más normal es que si han jugado de esta manera es porque te van a jugar a un satán pero veo que no y aquí es lo que yo os digo no puedes responder con un date más Poseidon a un Poseidon más date un Poseidon más date a un Poseidon más date no puedes porque el otro el que ha entrado antes tiene toda la mesa a su favor y nada aquí sería el mazo que os he querido mostrar hoy es un mazo bastante fácil de jugar la verdad bastante más fácil que el mazo de Maísia las tomas de decisiones son son bastante relevantes pero no tienen un peso psicológico o de un entrenamiento tan tan centrado en saber todas las mecánicas de un mazo en concreto y contenerte mucho como es por ejemplo el mazo de Maísia y esto ya veis responde contra casi cualquier cosa ahora mismo en el ladder se está viendo muchísimos experimentos de muchos mazos se está viendo mazo de imperial de descarte que es muy problemático para Maísia se está viendo este mazo que también es problemático para Maísia se está viendo vampírico de venganza con la nueva legendaria para pegar golpetazos a la cara eso es problemático para todos pero tiene que salir bien las cosas y se está viendo este mazo de dracónico también entonces está bastante variado ahora mismo lo que son las clasificatorias y tiene bastantes utilidades para poder jugar tanto de una mecánica como de otra ninguna partida es igual a la anterior así que tener un mazo con tantísimos tejemanejes para poder enfrentarte tanto a esto como a aquello es una mecánica bastante útil para poder subir vosotros en partidas y ya podisteis ver que es un mazo que agradece a los jugadores que juegan con tranquilidad y hasta aquí sería el video de hoy os quiero recordar si no lo habéis visto en twitter de que este viernes voy a estar a las nueve horas argentina que creo que es la una hora española en en el canal de SAI porque vamos a hacer una tertulia y me han invitado a mi como invitado tertuliano y a ver que me depara seguramente será una locura porque ya he visto a SAI y es una locura su stream sobre todo cuando hay mucha gente hablando pero vamos a ver que tal está y este domingo recordar que también tenemos CAO vuelve a las competiciones y ahora vamos a ver que tal implementa este nuevo meta tan variado pero con cosas que aunque no haya influido demasiado sigue siendo bastante útil porque malaria sigue ahí dracónico sigue ahí incluso un peli más fuerte está también en dimensión en el que ha entrado por fin que antes no estaba del todo estaban los artefactos ahí intentándolo pero no lo consiguen del todo ahora tiene unas mecánicas un poco mejores vampírico también puede pegar una pequeña sorpresa así que eso lo veremos este domingo en los partidos que habrá enseñado que aunque sea una fiesta algo se aprende y hasta aquí el directo de hoy bueno directo directo para mi ordenador o votos el vídeo hasta luego hasta otra que me toca editar un poquito que me he equivocado adiós que me he equivocado